Esto es México Informa. ¿A qué me refiero? Fíjate bien, porque el presidente tuiteaba lo siguiente. Conversamos con el presidente Biden. Fue amable y respetuoso. Tratamos asuntos relacionados con la migración, el COVID-19 y la cooperación para el desarrollo y el bienestar. Todo indica que serán buenas las relaciones por el bien de nuestros pueblos y naciones. Hoy nuevamente en esta conferencia desde Nuevo León, deja muy en claro que la relación entre el mexicano y el estadounidense pinta bastante bien, sobre todo en los cuatro años de gobierno de una de las potencias que sigue siendo Estados Unidos. Y esto fue lo que dijo en conferencias. Si te parece bien, vamos a la pantalla 2 y dime qué piensas al respecto. Amigas, amigos de Linares, de Nuevo León, quiero desde aquí informar al pueblo de México sobre la conversación que sostuvimos con el presidente Biden. Ayer hablamos por teléfono y tratamos varios temas importantes. Primero, le agradecí por su decisión de llevar a cabo una política migratoria que incluye reconocer la ciudadanía estadounidense a millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. Esto, sin duda, es algo bueno para nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Ayer le recordaba al presidente Biden que cuando nos vimos la primera vez en 2012, él era vicepresidente de Estados Unidos, yo estaba como candidato a la presidencia de la República la segunda ocasión. Cuando tratamos ese tema y él me aseguró que en el segundo periodo del presidente Obama se iba a llevar a cabo esa reforma migratoria, las circunstancias no lo permitieron. Bueno, debe entenderse que una cosa en política es lo deseable y otra cosa es lo posible. Pero llega él ahora a la presidencia y una de sus primeras decisiones es precisamente impulsar esta reforma migratoria. Bueno, nosotros vamos a exhortaratoria de manera respetuosa a los legisladores de Estados Unidos para que se apruebe esa iniciativa del presidente Biden y se regularice la situación de los migrantes mexicanos. También ayer hablamos de otro tema en el que coincidimos, relacionado con la migración. Los dos creemos de que deben atenderse las causas del fenómeno migratorio. La gente no abandona a sus familias, a sus pueblos, sus culturas, por gusto, lo hace por necesidad. Lo que deseamos es que la migración sea optativa, no forzosa. Que la gente de los países centroamericanos, del sur de México, de nuestro país, tenga opciones, tenga posibilidad de salir adelante donde nació, donde están sus familiares, donde están sus culturas. Y para eso es muy importante la cooperación para el desarrollo. El que se pueda apoyar a los países centroamericanos para que se entreguen apoyos de manera directa, como se está haciendo en México, a los habitantes de Honduras, de El Salvador y de Guatemala. No creo cometer ninguna discreción diciendo que me manifestó el presidente Biden que van a destinar 4 mil millones de dólares en apoyo a los tres países a los que hice referencia de Centroamérica. Esto nos va a ayudar mucho. Se complementa con lo que ya estamos llevando a cabo en nuestro país. El atender de sur a norte, el ir creando cortinas de desarrollo en la construcción del Tren Maya, en la reactivación de la actividad petrolera, en la modernización de las refinerías, la construcción de la refinería de Dos Bocas, en el desarrollo del Istmo, en la construcción del Trenhesive, en la construcción del Tren Maya, las obras públicas como el aeropuerto de la Ciudad de México. Y así, cortinas aquí en Nuevo León, cortinas de desarrollo para la creación de empleos Y al final, en la frontera, la última cortina para que los mexicanos no se vean en la necesidad de emigrar. Yo quiero recordar que desde que estamos en el gobierno se decidió que en la franja fronteriza, en los 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos, se creara una zona especial, una zona libre. En la zona fronteriza de nuestro país se redujo, desde que llegamos al gobierno, el IVA a la mitad, se redujo el impuesto sobre la renta a la mitad. Se homologó el precio de las gasolinas a lo que cuestan los combustibles del otro lado de la frontera y se aumentó al doble desde el 2019 el salario mínimo en la frontera. Ahora volvió a darse otro aumento, porque se requiere el crecimiento económico, pero con bienestar, con buenos salarios. Esto no lo tratamos ayer, pero una de las medidas que tomó el presidente Biden desde estos primeros días fue aumentar el salario mínimo en Estados Unidos a 15 dólares la hora. Ahora, el salario mínimo, nosotros no podemos quedarnos tan rezagados. A pesar de que hemos aumentado el salario mínimo en el tiempo que llevamos en alrededor del 50 por ciento, como nunca se había hecho durante el periodo neoliberal, en los últimos 40 años, nunca se había aumentado el salario mínimo. Como ahora, de todas maneras, México es de los países en el que se tienen los más bajos salarios en el mundo. Entonces, sí necesitamos que haya crecimiento, pero con justicia, progreso con justicia, progreso con bienestar. Los pusimos de acuerdo porque vamos a trabajar de manera coordinada en todo lo que tiene que ver con la migración. Hablamos de cómo ellos están atendiendo este problema grave. Hoy me comentaba que desgraciadamente están perdiendo la vida cuatro mil estadounidenses diariamente. Y por eso está dedicado de tiempo completo a llevar a cabo un plan de vacunación, porque no hay otra opción. Desde luego, tenemos que cuidarnos. Entonces, hablamos también de trabajar de manera coordinada en este aspecto. Ellos van a vacunar, es su compromiso, en 100 días a 100 millones de personas. Nosotros queremos para finales de marzo tener vacunados a todos nuestros adultos mayores. En esto versó la plática, la conversación de ayer con el presidente Biden, que se manifestó muy amable y muy respetuoso con México y con el gobierno que represento. Yo estoy seguro de que vamos a mantener muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Biden. Y desde Linares lo informo, porque esto es importante. Si hay buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, se puede aprovechar la vecindad que tenemos con la potencia económica más importante del mundo. Nada más pensemos que en el programa emergente de apoyo a la economía estadounidense, al pueblo de Estados Unidos, destinaron sólo como algo adicional un billón 900 mil millones de dólares. Para tener una idea de lo que significa esta cantidad, es el equivalente a seis años del presupuesto de nuestro país. lo que están destinando para apuntalar la economía estadounidense y para apoyar al pueblo de ese país vecino. Entonces, esa derrama económica nos apoya, nos ayuda. Y hay algo también que hemos logrado y que es muy importante. Yo diría estructural, el que se firmó y entró en vigor el nuevo tratado comercial con Estados Unidos, en condiciones muy favorables para México. Y no hay ninguna barrera, no hay ningún obstáculo arancelario. Hay condiciones para producir en Nuevo León y vender mercancías en Estados Unidos. Esto porque se logró renovar el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Tenemos que seguir adelante. Vamos a salir de este túnel en el que nos encontramos. Ya se ven las lucecitas que indican de que vamos a salir del túnel en que nos metió la pandemia, que causa tanto dolor, tanto sufrimiento. Soy Filippo Beltrán. Si te gusta el canal, considera suscribirte, activa la campanita y también te invitamos a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Y algo muy importante, recuerda que un México informado siempre es un México mejor. También te invitamos a que sigas alimentándote bien, a que hagas ejercicio y que nos sigas en nuestro Instagram, donde podremos ver fotos, rutinas de ejercicio y también algo interesante para que te motives y cambies ese estilo de vida si es que aún no lo has adoptado. Nuevamente, gracias y nos vemos en un próximo video. Que estés muy bien. Bye, bye. Chau.